Toma nota, pasa la voz y defiende nuestros derechos Hola tropa, bienvenida a otra nueva cápsula Yo soy Aarón y hoy no vengo solo, vengo acompañado de mis amigas Hola, yo soy Fátima, mi color favorito es el turquesa y me encanta platicar con ustedes Hola, yo soy Romy y hoy con mis amigos les vamos a hablar de un tema muy interesante ¿Ya saben de qué se trata? Trata sobre la igualdad entre personas, tambores por favor La discriminación Causas por las cuales se desarrolla la discriminación Forma de vestir, color de piel, estatura, peinado, comida Cómo estás económicamente, físicamente y si tienes alguna discapacidad Vamos contigo Fátima Exacto, cada causa tiene su consecuencia Y las de la discriminación en particular son negativas Ya que pueden hacer que las personas se sientan inseguras, tristes, solas, excluidas, diferentes También pueden tener problemas de ansiedad o hasta cambian su físico, su forma de pensar Con tal de ser iguales a las demás personas Y si todos fuéramos iguales, ¿no sería un poco aburrido? Por eso hay que decir no a la discriminación Ya que contamos con las causas y consecuencias, podemos hacer acciones para evitar la discriminación Y les doy algunas ideas Debemos tener empatía con ellas personas No burlarnos de ellas por su físico Y apoyar a ellas personas que son discriminadas Y una de las palabras que me interesó de Romy fue la empatía Ya que es un factor necesario para terminar con la discriminación Y a todas las troperas y troperos que nos ven y nos escuchan Les pedimos que reflexionen ante estas situaciones Ya que las acciones hacen la diferencia Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta... ¡La próxima! Podemos hacer acciones para evitar la discriminación Fue la... Empatía Empatía Una vez más ¡Hasta la próxima! Ok, va de nuevo ¡Corte! ¡Bien, chicos! ¡Bien!